Soy actriz, pero soy bailarina, soy coreógrafa y me encanta trabajar en este tipo de proyectos. He trabajado en este, he trabajado en cooperación en África, he trabajado en proyectos pequeños, en proyectos grandes y creo que este proyecto es muy grande. Quiero decir, a nivel económico creo que han hecho un esfuerzo grandísimo, por eso no podríamos hablar de un gran proyecto porque es con lo que se tiene, pero a nivel emocional, a nivel de número de personas y a nivel de envergadura es un proyecto muy grande, muy grande, más de lo que yo pensaba, me llevan loca. ¿Y qué aportas tú en todo este proyecto? Bueno, yo aporto la coreografía, básicamente el movimiento, como se trata de un musical, el movimiento es importante como lo es todo, la dramaturgia, la parte de interpretación, o sea, la parte musical y la parte humana y artística. Entonces, bueno, yo llevo la parte coreográfica. Me llamo Pep Ricard y entonces, bueno, yo aparecí y me contó un poco por encima, pero tampoco, hasta que no vine y vi el percal, no sabía en lo que me estaba metiendo. Entonces, primero aluciné con las ganas, con la implicación de ellas dos, de llevar un proyecto tan grande adelante con la implicación de los padres, porque también es tener unos horarios de ensayo, sacrificarse los fines de semana por los nanos, por el arte, por defender lo que están haciendo y en el proyecto en el que se está trabajando en esta escuela. Entonces, me parece, aluciné, me emocionó, pero es mucho trabajo. Conocía el tipo de enseñanza por oídas, porque mi primo también es director musical, y bueno, que te informas y que estás dentro de este mundo. Pero no conocía esta escuela, la conocía a través de Pep, y me encanta lo que hacen. De hecho, yo iba preguntando para mi hijo, pero aquí, me pilla lejos, pero... Y bueno, yo creo que estamos, aparte de una relación profesional, estamos teniendo una relación de amistad, porque cuando llevas un proyecto semejante, al final son tantas horas, tanto esfuerzo, tantos whatsapps, tantos mails, tantos problemas que surgen, que se solucionan entre todos, que se crea una conexión muy chula. Se reivindica muchas cosas, yo creo que tiene una parte de denuncia social, tiene una parte de algo muy profesional, siendo que no es profesional, que es amateur, pero cuenta con profesionales, por lo tanto, se intenta que los niños entiendan lo que es un montaje profesional, porque al final es los que quieren dedicarse al arte es donde acabarán, y está bien conocerlo. Conocen la disciplina, pero es un montaje que va a llevar al espectador a pasar por muchas emociones, emociones que están candentes ahora, y ya lo entenderán cuando los vean. Cosas muy fuertes que están pasando y que creo que este espectáculo tiene mucha relación con eso. Se ha debido reunir un buen equipo, porque todos, creo que habíamos trabajado con todos. Igual, no todos a la vez, pero por ejemplo, yo con Luis, con Pepe, con Pepe trabajaba muchísimo, porque yo con Pepe empecé de bien jovencita, tenía una compañía de teatro-danza, y lo llamaron, yo lo admiraba muchísimo como actor, y creo que tenía una sensibilidad muy especial, y necesitábamos a alguien como director que tuviera esa sensibilidad, para dirigir teatro-danza. Y hablamos con él, y a partir de ahí lo conocí bien, hemos trabajado en muchísimos proyectos juntos. Yo siempre como coreógrafa y él como director artístico, director de la parte de interpretación. Entonces, Pepe ha trabajado mucho con Begoña, y yo trabajé con Luis en la corte del faraón, montaron en Vetera, también un proyecto entre amateur, bueno, una mezcla entre amateur y profesional. Entonces, al final, yo a Begoña la conozco de la profesión, no hemos coincidido nunca en ningún proyecto, pero la admiro muchísimo. Bueno, pienso que en Valencia tenemos grandes profesionales, y un ejemplo son, por ejemplo, Pep, Luis, Begoña, son grandes profesionales, en muchas ramas artísticas, porque Begoña toca muchos palos, igual que los toca Pep, ¿no? Pues, por ejemplo, el personaje de Sueña, obviamente, es la niña más despierta, la niña que se pregunta cosas, ¿no? Y creo que eso es lo que nos tendría que pasar a todos, que nos preguntemos cosas, porque solo ahí encontraremos respuestas para muchas otras, y surgirán más preguntas y más preguntas, y no parar el aprendizaje, ¿no? Pero el del industrial también, ¿no? Porque es conocer esa parte gris contra la que estamos luchando, es decir, ¿de dónde? ¿por qué? Siempre hay alguien por encima, ¿no? Cuando crees en esta función, que crees que él es el que ha ideado todo esto, de repente hay un momento que te das cuenta que no, que siempre hay hilos que siguen moviendo, y hilos que siguen moviendo, y dices, ¿y dónde acaba la pirámide? ¿Dónde acaba? Para que podamos hacer algo. Entonces, son los personajes, pero todos, es una función tan coral, y ya cuando además los conoces, pues bueno, ya te los haces tuyos, porque los que los interpretas son tan maravillosos. Son maravillosos y tienen muchas ganas, y mira que he hecho especialmente su propio, porque están en una edad complicada, ¿no? Es una edad de cambio, y sin embargo, yo creía que iban a tener mucha más vergüenza, muchas más... Se han esforzado, cuando yo volvía, ¿no? Me iba y ellos habían estado ensayando y no salía, ¿no? Y yo volvía el sábado y lo habían ensayado en casa, lo habían ensayado. Quiero decir, cuando uno quiere, las cosas salen. Tienen una disciplina maravillosa, tienen una capacidad de escuchar, pero tienen un tiempo. Y lo que yo estoy aprendiendo es el tiempo, el tiempo de los niños, lo aprendo con mi hijo, pero es distinto cuando estás trabajando, estás haciendo una coreografía, el tiempo de los niños es distinto, y al final lo que aprendes es el entendimiento, el entendimiento de los tiempos de cada uno, porque ya al final lo aplicas a la vida, ¿no? En las relaciones, en que tú quieres que hagan ya las cosas, ¿no? O que reaccionen ya, o que dices, no, bueno, el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno. Y eso los niños te lo enseñan. Yo he tenido que inventarme el laberinto de gestión para decir, vale, en este tiempo yo tengo que enseñarles esto, ¿cómo? ¿No? Y entonces, ostras, tú estás trabajando, ¿no? No es vengo, enseño lo mío, siete, ocho, vamos, no me sale, bueno, venga, por favor. No, es que tienes que buscar la estrategia. Igual que ellos te la buscan a ti para entenderte, ¿no? Porque mi lenguaje para ellos no es el usual, ellos están acostumbrados a un lenguaje musical y el mío es un lenguaje corporal. Ellos también están haciendo su esfuerzo, ¿no? Entonces creemos que venimos a enseñar. Dices, no, ven a aprender y luego ya vas enseñando sin querer.